el carro es una cosa que son 70 y 120 que es de mí para ti si yo te regalo un carro a título personal no puede ser de dealer y los dealers no pueden regalar carlos si yo te regalo un caro fíjate que cuando los dueños de eso que quieren eso se pone en el carro un dólar pero tiene que comprar lo que se tiene compras si yo ya a la vez que se lo compré un dólar que te lo va a regalar a ti que es un regalado tiene que pagar los 120 de regalado de ti para mí que es el tránsito el 120 es promedio es por lo que pese el carro es de 115 pero es visible la diferencia 123 118 tú sabes por el peso del carro y así es la placa igual entonces ya de ahí sale el título azul y los azules y carmelitas depende el estado el estado de florida sería por ejemplo el carro costó 1000 yo pague 70 más 120 vamos a redondear los 1200